Buenos días, estimados directores. Muchísimas gracias, antes que todo, por la invitación. Y también quiero mandarles las disculpas de Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, a quien le hubiese gustado estar aquí con nosotros, pero entre las reuniones de Corea y de la PEC se le complicó un poco su agenda, con lo cual es un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes algunas de las perspectivas, desde el punto de vista de una organización que trabaja sobre las políticas públicas y que asesora a los gobiernos, entre otras áreas de políticas, sobre la manera de diseñar e implementar sus políticas, compartir algunas de las perspectivas que hemos aprendido y que hemos planteado para la región latinoamericana en particular. Y viendo el tema de la conferencia de hoy, decidí organizar mi presentación un poco en torno a cuatro áreas. La primera parte, plantearles un poco como factores exógenos al sector del agua, tienen un impacto sobre la manera con la cual la región latinoamericana, pero son rasgos también que encontramos en otros países, incluso en la región OCDE, va a tener que enfrentarse cada vez más con conflictos del agua y con problemas de escasez o también de demasiada agua y problemas de inversión en infraestructuras y eso va a exigir básicamente manejar el consenso entre no solo distintos usuarios, sino también distintos territorios y también entre distintas generaciones, las generaciones actuales y las del futuro. La segunda parte va a ser precisamente plantear esos cuatro tipos de riesgos del agua que observamos en la región. Después me gustaría plantearles tres ejemplos de países donde hemos, como OCDE, hecho diálogos de políticas del agua para enfatizar un solo punto para cada uno de los países de una situación, una característica de una situación donde hubo necesidad o sigue habiendo necesidad de fomentar ese pacto político, ese consenso político para solucionar temas del agua y terminaré con algunas observaciones sobre los ODS y algunos principios que hemos desarrollado en la OCDE para gobernanza del agua. Viendo los factores exógenos que afectan las políticas del agua, está por supuesto la prolongada ralentización económica en la región de América Latina y del Caribe que limita mucho el potencial del crecimiento en el futuro. Y si ven esta gráfica, por ejemplo, que les muestra la contribución al crecimiento del PIB global por áreas geográficas, lo que ven en la parte latinoamericana, que es el azul clarito, es que la región ha contribuido al PIB mundial en unos tres puntos menor en los años 2016-2020 de lo que había contribuido en los años 2011 y 2016. Y eso es muy importante porque en la región OCDE también donde hubo una crisis económica y financiera y donde hubo consolidación fiscal, hemos visto impactos directos en la capacidad de los gobiernos de generar las inversiones necesarias para manejar algunos riesgos del agua. El segundo factor, por supuesto, que está vinculado es el balance fiscal negativo y los niveles de deuda pública que también limitan esa capacidad de inversión. Lo que ven en las gráficas es que en particular países como Brasil, como Venezuela, como Costa Rica, Panamá tienen un balance fiscal negativo para el año 2015. En realidad la mayoría de los países de la región, salvo el caso, no se ve muy bien, la totalidad de los países de la región tienen un balance negativo y si ven, los niveles de deuda pública han aumentado en la casi totalidad de los países salvo si comparan 2007 que viene en azul y 2015 en gris, salvo en países como Bolivia, por ejemplo, donde se ha mejorado un poco la situación, en Panamá también y Perú. Pero en la mayoría de los otros países hubo esa combinación de balance fiscal negativo y de deuda pública que, como lo decía antes, tiene un impacto sobre la capacidad de inversión entre otras cosas y sobre la manera con la cual se prioriza el agua dentro de las políticas económicas. El tercer punto tiene que ver con las disparidades regionales, porque en realidad lo que observamos en la OCDE, yo trabajo en un área que se dedica a esos temas de desarrollo territorial, es que el desarrollo y el crecimiento económico varían no solo entre los países, incluso en la región latinoamericana, que sabemos que hay una gran diversidad de situación entre los países, sino también dentro de los países. Y lo que ven en la izquierda, por ejemplo, son las disparidades regionales en el PIB per cápita y lo que ven ahí es que el ratio entre las regiones más ricas y las regiones más pobres va de seis a nueve meses y el caso un poco, el más importante es el de México, donde hay una diferencia de nueve veces entre la región más pobre, el Chiapas, y la región más rica, Campeche. Y eso es muy importante porque quiere decir que más allá del consenso político y de los pactos que se tienen que fomentar en políticas del agua, se tienen que adaptar esas políticas a las realidades territoriales y son distintas dentro de un mismo país. En la izquierda ven las disparidades regionales en el crecimiento anual del PIB y lo que ven es que hay una desigualdad entre las regiones que crecen más y las que crecen menos que va del 6,5% en Brasil, por ejemplo, hasta el 13% en México. Entonces, siempre esa idea de que se tienen que adaptar a nivel territorial esas políticas para reflejar no solo la capacidad de inversión, sino también las necesidades para el sector. Y el último rasgo que quería destacar tiene que ver con la urbanización, porque estamos hablando de un territorio, la región de América Latina, donde el 80% más o menos de la población vive en las ciudades. Se estima que en el 2050 van a llegar al 90%. De hecho, algunos países ya están casi a estas alturas, pero cuando comparamos el crecimiento económico y la tasa de urbanización que observamos en algunos países de la OCDE, y ahí tienen, por ejemplo, en azul arriba, Países Bajos, o en rojo, el caso de Corea del Sur, y de la rápida urbanización que han observado desde los años 50-70, ven que hay una diferencia en la calidad de la urbanización. En países de la OCDE, bueno, esos dos en particular, el proceso de urbanización ha ido ligado a un crecimiento fuerte. No ha sido el caso en países de Latinoamérica como Brasil, Chile, Colombia y México, donde a veces los costos de la aglomeración en ciudades han sido más altos que los beneficios. Entonces, esa idea de la calidad de la urbanización, que tiene un impacto directo en la manera con la cual se manejan los recursos hídricos y con la cual se prestan los servicios de agua potable y saneamiento, también es interesante para entender algunos de los rasgos que observamos hoy. Y para terminar con esos factores, cuando vemos la productividad, tampoco crece por tamaño en las ciudades de Latinoamérica, a contrario de lo que observamos en otras regiones. En Europa, por ejemplo, cuanto más grande es la ciudad, mejor es la productividad. Y hemos podido mostrar que los países donde básicamente se han creado áreas metropolitanas que permiten manejar algunos servicios, incluso el servicio del agua a una escala apropiada, son países donde se han generado básicamente beneficios de esos aglomerados. No necesariamente vemos esa correlación en un país, o dos o tres en ese caso de Latinoamérica, como lo que ven ahí por agregado en Chile, Colombia y México. Entonces, eso nada más para plantear, porque siempre los actores del agua tenemos esa costumbre de mirar lo que pasa dentro de la caja del agua, que hay muchas cosas dentro de las tendencias económicas que tienen un impacto sobre la manera con la cual evoluciona el sector y sus riesgos. Y lo que observamos como riesgos, básicamente haciendo como una perspectiva al año 2050, es que la demanda del agua de parte de todos los usuarios, a nivel global, va a aumentar en un 50%. Ahora, cuando ven por región, el lugar donde más aumenta la demanda son los países emergentes, algunos siendo países de Latinoamérica. Disminuye un poco la demanda en los países de la OCDE, porque son países donde no solo hubo progreso tecnológico, pero se han usado también instrumentos económicos y que eso ha fomentado un uso más racional, digamos, del recurso hídrico. Pero esa demanda va a ser más fuerte, no solo de parte del sector de riego, que ven en azul, de usuarios domésticos también, también de la industria y de la energía. Y eso quiere decir que va a haber competencia cada vez más fuerte entre esos usuarios y que a veces las plataformas que tenemos para manejar esos arbitrajes no son efectivas y eficientes. Entonces, exige realmente plantear preguntas como quién está pagando, por qué, qué riesgos queremos asumir para el futuro y otros elementos vinculados. Si ven esa diapositiva, es como para clausurar el siglo, a su vez esa inseguridad hídrica a nivel global va a generar impactos económicos a nivel local. Y si ven el caso de, bueno, ahí lo que se evalúa básicamente es el impacto económico de tres tipos de riesgos en el sector del agua. En verde es el riesgo de no acceso a la cobertura universal, a servicios de agua potable y saneamiento. Y ven que es básicamente el riesgo más importante o donde los impactos económicos van a ser los más altos en la región latinoamericana. En amarillo, blanco, ese riesgo que viene de las inundaciones y en naranja, ese riesgo que viene de escasez del agua, en particular para la agricultura. Y ven que esos riesgos tienen un impacto distinto entre los países en base a sus modelos de desarrollo y a sus matrices, digamos, productivas también. La buena noticia es que si toman a los diez países que tienen el riesgo de inseguridad más alto para sus habitantes, no hay ninguno de Latinoamérica. Ven también que en esos países hay varios niveles de ingresos. Hay países muy avanzados, desarrollados económicamente y países en desarrollo. Y eso muestra que también no es solo cuestión de nivel de avance económico. Los riesgos del agua afectan a distintas categorías de países. En todos los países de la OCDE, y no fue necesariamente el caso diez años atrás, cuando empezamos a trabajar seriamente sobre esas políticas del agua, hay una concientización de los riesgos que tienen que ver con calidad, con cantidad, con prestación de servicios, con manejo de desastres naturales. Y hay, digamos, una concientización de que no es un problema sectorial, sino un factor de desarrollo o un obstáculo de desarrollo económico. Y entonces, que el agua se tiene que considerar dentro de una perspectiva económica. La buena noticia es que se han adoptado algunas respuestas de políticas a esos desafíos. Si ven, en el año 2005 había un solo país de la OCDE, Finlandia, que tenía un plan nacional de adaptación al cambio climático. Si vemos, diez años después, incluso el consenso que se consiguió en la COP21 y el hecho de que por primera vez en la COP22 hubo un día del agua entero dentro del programa oficial, la mayoría de los países de la OCDE tienen planes nacionales de adaptación al cambio climático. Incluso vemos ese tipo de planes a nivel local y regional. Ahora, tres ejemplos de lo que hemos observado en tres países distintos de la OCDE para ilustrar un poco ese concepto de consenso entre partes interesadas. El primer caso es el caso de México. En el año 2003, 2013, perdón, el gobierno mexicano nos pidió involucrar a distintas partes interesadas que habían formado parte del diseño de lo que se llamaba en ese momento la Agenda del Agua 2030 en un diálogo para identificar las principales brechas que había que superar para aterrizar esa Agenda del Agua. Y uno de los temas que hemos visto era el de la fragmentación institucional. En un país que por supuesto es un gran país con un federalismo centralista y donde prerrogativas relativas al agua están en distintos niveles de gobierno con un nivel más o menos alto de descentralización o de desconcentración. Pero había una discusión muy importante en torno a la Comisión Nacional del Agua en particular porque tenía algunas funciones que a lo mejor podían aparecer como conflictivas de regular parte del sector de financiar parte del sector de prestar agua en bloque en parte del territorio siendo sujeto a la regulación del mismo sector. Entonces hubo una discusión abierta de cómo reasignar esas responsabilidades para evitar esos conflictos de intereses pero también cómo reconocer el hecho de que muchas respuestas están fuera de la caja del agua y exigen por ejemplo involucrar al Ministerio de la Agricultura en un país donde la tarifa 9 otorga a agricultores a subsidios a la energía y que eso crea digamos incentivos contradictores a la hora de fomentar un uso racional del agua. Hubo en algún momento la idea de crear un regulador económico que nos convencimos todo y en particular convencimos a las autoridades mexicanas de que no era la opción óptima y uno de los seguimientos que se dio fue diseñar una ley nacional de agua en particular para agua potable y saneamiento y actualizar un poco las herramientas jurídicas. Pero eso ha exigido mucho debate abierto para ir más allá de una lógica de zero sum logic como lo decimos en inglés donde se percibía que roles que se otorgaban a alguna autoridad iban a ser en detrimento de otras y entonces esa idea de la devolución de poderes realmente formaba parte de lo que se buscaba como consenso en ese momento. El segundo país en el cual hemos trabajado y tenemos a Vicente Andrejo con nosotros hoy el presidente de la Autoridad Nacional del Agua es Brasil donde hemos hecho un par de diálogos pero el que estamos terminando ahora es sobre cómo se puede fomentar el uso de los instrumentos económicos hablando en particular de los cargos por abstracción y de los cargos por contaminación en un país que hasta hace muy poco en particular fuera del nordeste donde siempre hubo escasez del agua no tenía ningún conflicto grave digamos la crisis hídrica por la cual pasaron ciudades como Río y Sao Paulo hace tres o cuatro años en un país que tiene el 12% de los recursos hídricos del planeta ha realmente concientizado el nivel más alto de la política e incluso organizaciones muy profesionales como la Autoridad Nacional del Agua sobre qué tipo de respuestas de políticas podemos aportar para mover de esa situación de manejo de crisis a una situación de manejo de riesgo y los cargos el instrumento económico son una de las herramientas dentro de un mix de políticas que se pueden contemplar hay pocos estados dentro de los 27 en Brasil son seis que usan esos instrumentos económicos a la hora y donde existen tienen niveles demasiado bajos para desempeñar no sólo su papel financiero de recolectar los ingresos que son necesarios para financiar las necesidades del sector sino también su papel económico de fomentar un cambio de actitud de los usuarios y un uso racional del agua entonces estuvimos trabajando ahí también en fomentar un consenso porque categorías como los industriales o los agricultores no siempre están muy abiertas digamos tenemos a la idea de ponerle un precio al agua entonces todo eso ha sido un proceso donde se trataba básicamente de convencer a esas categorías de concientizarlas sobre el nivel de riesgo hoy y del hecho de que era una responsabilidad también compartida y una posibilidad de mejorar sus propias prácticas invirtiendo por ejemplo los ingresos en mejoramiento tecnológico y otras áreas donde se ven los beneficios de lo que no es un impuesto más sino un precio para fomentar un cambio en el sector y el tercer ejemplo que elige básicamente fuera de la región latinoamericana para mostrar que algunos países de la OCDE también tienen unos desafíos importantes es el de Países Bajos hicimos en el año 2014 un diálogo del agua con el de Países Bajos y lo hicimos en un momento donde había una crisis económica tremenda había una consolidación fiscal muy importante y había sobre todo una voluntad política dentro de una reforma territorial de fusionar las autoridades regionales del agua que existían desde el siglo XII con las provincias en Países Bajos y las autoridades regionales del agua como lo ven ahí los waterboards tienen distintas funciones incluso manejar inundaciones en un país que están las dos terceras partes debajo del mar y también tratan las aguas residuales que colectan los mismos municipios lo que el diálogo ha hecho básicamente fue proveer una plataforma neutra donde se podía tener una discusión abierta sobre la manera con la cual esas autoridades habían desempeñado sus funciones en los últimos años y ver si era cuestión de cambiar totalmente de estructura y puede ser una opción política o de hacer cambios dentro de la estructura que fue al final lo que logramos convencer en las autoridades porque había una legitimidad para tener autoridades funcionales que están en la constitución en un país como Holanda donde realmente hay rasgos particulares pero a lo mejor cuando se trataba de la parte de manejar el saneamiento no hacía falta hacerlo dentro de este modelo por temas de competición y otro entonces el diálogo ha permitido mover de una situación donde había mucha tensión entre los actores incluso dentro del gobierno porque en dos años hubo 10 gabinetes entonces inestabilidad política a una situación donde se fomentó un consenso sobre el cambio necesario dentro de la estructura entonces eso para darles algunas ideas un poco algunos ejemplos de la naturaleza de los consensos en los cuales estamos involucrados ahora es verdad que la agenda 2030 abre una serie de oportunidades y el secretario en su discurso de apertura las ha planteado no solo porque hay un objetivo de desarrollo sostenible dedicado al agua que no fue el caso hace 15 años sino porque hay metas relativas al agua dentro de casi todos los objetivos más de 18 metas más tienen que ver con el agua hablando de pobreza hablando de cambio climático de energía de género entonces eso para mí plantea tres cosas la primera es cómo se puede usar ese marco para diseñar políticas de forma distinta no se trata solo de monitorear y de implementarlas en silo sino pensar que cuando uno desarrolla un territorio tiene que pensar en los recursos naturales y prever los incentivos económicos y sociales que son necesarios para manejar algunos conflictos porque sí hay conflictos entre los OBS el segundo punto es cómo podemos medir el progreso a nivel desagregado y creo que eso fue un desafío muy importante para Latinoamérica en particular donde en los objetivos del milenio se dio la sensación de que se habían cumplido en la casi totalidad de los países porque se daba un promedio nacional pero a la hora de entrar en esas disparidades territoriales y volviendo a una de las primeras diapositivas se notaba que a veces se había aún agravado la diferencia entre las zonas que más habían avanzado y las que seguían un poco atrás entonces tener realmente indicadores territoriales para las ciudades para la región sobre los ODS para los cuales son competentes y donde las políticas que llevan a cabo son fundamentales es muy importante y estamos empezando algún trabajo en esta área en la OCDE y el tercer punto relativo a eso en particular a la hora de descentralizar algunas prerrogativas en la región Latinoamérica o de fomentar reformas territoriales lo vemos en el caso de Chile por ejemplo lo vemos en otros casos también es contemplar que llegar a esos ODS exige una responsabilidad compartida entre niveles de gobierno los gobiernos centrales no lo pueden lograr todo en particular dada la diversidad institucional de la región y mi última diapositiva es sobre lo que lo que hacemos como OCDE en el sector del agua en particular hemos hecho una encuesta en 175 partes interesadas dos años atrás para decir cuáles eran las palabras más claves dentro de una lista de 65 que hemos dado para superar esos riesgos del agua que les comenté y salía la gobernanza primero y estamos nosotros convencidos de que en muchas áreas no se trata tanto de las soluciones técnicas institucionales incluso financieras que las conocemos sino más bien de cómo implementarlas y termino con la última diapositiva que son unos principios que hemos desarrollado hace dos años que fueron aprobados a nivel ministerial por 35 países todos los países miembros de la OCDE pero también 140 partes interesadas más allá de la OCDE hay muchos actores de España que forman parte de este consenso global digamos de que las políticas se tienen que diseñar e implementar en función de esas 12 herramientas desde la asignación de roles y responsabilidades hasta la consideración de escala de coherencia entre políticas temas de capacidad de información de regulación etcétera hasta la evaluación y el monitoreo para ajustar cuando sea necesario estamos ahora desarrollando algunos indicadores quiero agradecer mucho a actores como la confederación hidrográfica de Jucar o del Segura y también a nuestros compañeros de Perú que están haciendo los pilotos de esos indicadores y que están usando a esa herramienta como una herramienta de diálogo con sus propias partes interesadas para hacer su propia auto evaluación no es la OCDE que va y les dice dónde están de cómo se desempeñan en su estructura de gobernanza y dónde son necesarios algunos cambios cuando sea necesario entonces con eso les digo muchas gracias voy a estar todo el día y con muchas ganas de escuchar lo que se dice en las próximas sesiones y de hablar con ustedes aplausos 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 aplausos